...sobre la hamaca, pero estamos en esa. Y yo les vengo a contar sobre mis amigas. ¿Qué son las quejas aquí? Bien. Y las vamos a clasificar. Yo les voy a contar, primeramente, de una de mis amigas, la chola. Ella tiene con manos de instrucción. Porque no la entiende, mi jota. Ella le dice, che, ¿ustedes todavía hacen cola en el banco para cobrar? Sí, yo no. No, yo no. Eso no hace una vieja. Yo voy con mi nieta, voy al banco de Tero. Al cajero. Al cajero digital. Ella dice, el cajero entero. Voy, cobro con ella, terminamos, y nos vamos al bormar. El bormar, el bormar. El bormar. Sí, sí, el bormar. Como diciendo, vos no sabés. Y bueno, y así, mira, no te podés imaginar cómo ella se va, y se va, y se va, y vos por detrás con el manual tratando de entenderle, ¿no? Esa es una de las, de las mujeres, de mis amigas. Después tenemos, clasificamos a verles, de esas mujeres, viste, que en su juventud ellas han sido mujeres muy apasionadas, viste, esas mujeres que son sexys. Y ella se quedó con eso, y ella se quedó con eso, entonces entra, viste, y estamos nosotras todas sentadas ahí, jugando con el chinchón. Bueno, lo tenía y entra y se dice, ¿qué hacen ustedes? Che, manda que vienes casi. Y vos le invito a verles. Dice, yo, que el año pasado dormía desnuda con mi marido, hasta que me agarró la pulmonía bilateral y me ganaron de la pulgéncia. Y bueno, dice, las hay de todas. Después, la tenemos a Julia, ella tiene cerca de noventa, más o menos, por ahí, viste, un poquito de coger, rata menos. Y ella dice, che, yo, yo me resisto a ser vieja, yo quiero comprarme una moto, yo quiero andar en moto, pero me quiero comprar una moto de esas grandotas. Y bueno, si vos querés, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿No lo podés bajar con la corriente? Comprá, si se la compró. Siéntate ahí, que soy psicómoda. Buenas noches. ¿Cómo se está todo en TV? Siéntate, que va a empezar junto tu abuela. Siéntate ahora. Por fin. Ah, te voy a tomar nadie. Por nadie, te esperamos. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. ¿Les sigo contando? ¿Les sigo contando? Sí. Ustedes saben que ella dijo, voy a comprar una moto, pero una moto de las grandes, porque yo quiero andar en moto y yo no soy vieja. Ser que no vente, yo sigo bien. Bueno, compró la moto. Y se la compró la moto. Y salió, se compró un carro, ¿viste? Era toda una motocera, vestida de cuello, cómoda de cuera. Y salió en su moto, llegó al paso nivel, frena su moto y dice, nada por aquí, nada por allá. Y le encara un camión de frente. Pero él la sacó la cara. Y como ella está en las retrógradas, en ese momento yo, ahí me encasillo, casi mi cabaí. Las que nos quedamos en el pasado, las que vemos todavía nuestros nietos pequeños, las seguimos viendo pequeños porque nosotros también queremos ser más jóvenes, ¿no? Al ser pequeños ellos, nosotros también retrocedemos el tiempo. Y los llamamos con los sobrenombres que le pusimos de niños, de chicos. Caballito valiente. Caballito valiente. No, Leila, yo ni un cementante, tengo 27 años. Por favor. Oh, mi toto, feliz cumpleaños, mi amor, hermoso toto. Leila, ¿podés sacar el comentario de Fero? Lo ven mi novia, lo ven mis amigos, un 25, Leila. Y bueno, pero ese es el amor que tenemos las abuelas, por ellos, por mis nietos. Después tenés, Mateo, me hizo la vida imposible. Y nadie me sigue haciendo. Tuve que esperar, ¿vieron? Pero no se imaginan. Él era pequeño y bueno, yo no quería ni nombrar una palabra porque era maldita en mi diccionario, lo que era SACS, la sala de juego. Se imaginan que él entraba ahí y después para sacarlo, mi guanaguardia no se ola. Se apetaba el juego y empezaba los gritos y forcejeaba. Y yo me convertía en Martín Cadarajean porque luchaba con él para poder sacarlo de él. Después Sofía. Sofía era esa niña que era muy imaginativa, exageradamente. Yo pasaba la mañana por su casa y ella sentada, cambiadita, ya vista, para desayunar, con sus hermanos. Entraba y me sentaba y ella cuando me veía me decía, ¿sabes, Leila? ¿Qué le pasó, mi amor? Anoche, vino marcial, marcial, sí, tenía un solo pie, una sola piernita, dos bracitos que hacía, oh, así, y una cabeza grandota. Y pasaba el niño y me decía, no le hagas caso, María Elena, es mi mirador. Y ella lo veía a través de la ventana, yo cogí una camisa con una percha y la camisa se mueve. Y ella veía un marcial. Los niños son así, esa exagerada imaginación que tienen, ¿no? Bendita imaginación. Nosotros no la tenemos. Solamente nuestro copa Hernández. Y yo le digo, ¿qué es lo que hacen los políticos? Y yo le digo, ¿qué pasa? Nomás lo vas a decir, ¿eh? Es perda. Y hablando de político, me acordé de mi amiga Rocha, esa trabajaba con la policía, trabajaba un poco. En plena campaña, mi mítima me dice, Che, hace mi amor, acompáñame, vamos a una caminata, nos llevan a la iglesia a saludar al jefe. Y yo decía, mentirle. No, no, no le puedo mentir, pero acompáñame, así, gamba, ¿viste? Bueno, vamos, la acompañé. Llegamos a una iglesia y como ella es coqueta, porque las señoras son coquetas, yo la miraba, ¿viste? Que decía, ¿cómo le va, señora? ¿Está bien? Hola, señora, ¿está bien? Ah, señora, se me... Y me miro, y digo, voy despacito para el Rocha y Malete, pues, a Dios, es un ángel. Está saludando la estatua de un ángel. Pero, ¿viste? Que ellos son así, te dicen, te prometen todo. Todo, todo. Hasta que le dan el pongo. Todo esto es chavos, se olvidaron. Si te he visto, no me acuerdo, como es el dicho. Y bueno, pero son así. Y después tenemos las que están medio chingatas, ¿viste? Que llegan medio, medio, no es tan muy enterita que digamos, ¿no? Y dicen, mirá qué bonita. Yo a la niña le hacía chiqui. Le dice a su nieta, qué bonito, saquito rojo. Y dice, mirá qué bonito que le quedé. Abuela Malete, los anteojos, ese es el portón del vecino. Y bueno, es la jaya para todos. Dijera, mi madre también, esa niña rey de todos. Y bueno, están las hortas también. La anacleta, con su hermana, limpiándole la harera. Dice una de ellas, Che, esta leche, esta fe, no está buena. Y mañana es Navidad, le dice la hermana. Sí, mujer, ya sé, ya sé. Porque soja encima. Después son las otras las que llegan, ¿no? Las obsesivas, ¿viste? Que hay las hipocondríacas, esas que se obsesionan con las enfermedades. Y bueno, tenemos ahí la Sara. A veces Sara llegó y dice, Che, tengo que ir al médico. Tengo un dolor muy fuerte en la espalda. Y bueno, andá, andá, no tengas dudas, porque, viste, viví mal cuando tenía dudas de que estaba enferma. Y va del médico, ¿no? Y el médico mira, viste, y ella ya se empieza a preocupar. Dice, doctor, ¿usted qué opina? ¿Me tendré que hacer una placa de tórax? No, de bronce. Es la manera que pasa ahora. Entonces, siempre ahí, sin obsesionada. Y bueno, llegamos a veces también, ya cuando llegamos a las muy viejas, ¿no? Por ahí, ya no la atención con la familia, con los amigos, los seres queridos. Y bueno, se avecina una tormenta. En la casa nos viene una tormenta tremenda, de esas granizo, viento, agua, de lo que busques. Había de todo el convito completo, ¿no? Que, bueno, empieza a correr la familia. Dice, entran las alas, la ropa, los pájaros. Busquen los pájaros, las plantas debajo de los techos. Todos. Entraron dos. Cuando ya se caminan, entran dos a la casa. Y dice, che, guardamos dos. Los pájaros, las plantas. ¿Qué nos olvidamos? La abuela, dice. Y la abuela es la mecedora en el medio del patio, ¿no? Ahí, en el medio del temporal. Porque pasa eso, ¿viste? Que cuando yo llegaba muy vieja por ahí, primero están las plantas, todos los mayores, después están las viejas. Y bueno, y después están las muy coquetas. A mí me pasó. Me invitaron a una fiesta. Y yo ya estaba cansada de la fiesta. Y digo, chicas, chicas. Hablo de chicas. Chicas, ¿qué saben? Me invitaron a una fiesta. Y yo no quiero ir con esta estantería que se ha caído, que está toda arruinada. Pero no te hace problema. Y yo me dirá. Ahora, hay muchas cosas con las que te podés arreglar. Con esta cinta es la lola. Para allá. Ponete una panza para apretar los rollitos, para quedar más armadita. Y cómprate una cola. Esa cola de goma, ¿viste que viene? Que dice... Están tomando el... Oh! Yo te... Chocha, ¿viste? Y le ponía chocha. Y decía, ¡ay, por fin! Y bueno, dije, aquesta es la mía. Me puse la cinta. Me puse la faga. Me compré la cola. Me compré la cola. Un vestido lindo. Y fui. Y entré. Que era el foco de la vida. ¿Viste? Entré y era una reina. Todos mirándote ahí, envidiando ese cuerpo. ¿Viste? Bueno, resulta que... A las 3 de la mañana, con 30 y pico, 40 grados de calor. Hacía un calor. Se me despegó la cinta. Se me arrolló la faga. Y se me cayó la cola. Me sentí a la pampita. ¿Saben qué? En ese momento parecí Daniel Jones. Me faltaba nada más que el arco en busca del arca perdida. Tremendo. Llegar a viejo es tremendo. Es tremendo. Cuando no lo asumí, dije que queré. Pero no. Yo digo el secreto. Envejecer con dignidad. Envejecer con alegría. Porque, bueno, ustedes verán. Estoy haciendo stand-up a mi edad. Lo soñé de joven. No lo voy a hacer. Entonces ahora vengo a recibir el afecto de ustedes. Les prometo mejor la atención para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!